ya te sigo yo a ti o te me sigues tú una vez que vayamos llegando casi a benidorm métete tú delante mía porque yo no me sé el desvío para tirar para guadalés cuando veas que tal coges y me pasas pues nada perracos nos vamos con nuestro amiguito suscriptor con álvaro que tal álvaro muy bien la verdad aquí vamos un poco tarde pero vamos bien no bueno es culpa mía culpa mía si me pasa igual llegó con retraso a todos lados tiro yo vamos pues nada perracos nos vamos de ruta con álvaro nacional 332 dirección venidor y de ahí a guadalés y si nos da tiempo pues os enseñaremos la carraqueta para que veáis un sitio chulo donde poder ir con la motita vaya pasada que me ha pegado me acaba de humillar bueno y aquí tenemos álvaro con su x max con sus 30 caballazos creo más o menos sino pero bueno en vez de decirlo porque no mejor lo vemos así que este es álvaro con su x max dentro pero und además damos a nosotros tenemos días no ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé el tío! ¡Olé! ¡Hostia! ¡No me lo esperaba! ¡Qué jefazo! ¿Cómo lo hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Me acaban de humillar! ¡Ale, adiós, Álvaro! ¡Adiós, adiós! ¡Dios, qué humillada me acaba de pegar! ¡Qué cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé si soy yo o es la moto, pero yo no puedo hacer lo que tú haces. Lo que pasa es que al faltar potencia, cuando sales de curva, es que no puedes tumbar tanto, porque normalmente cuando te estás cayendo, si le da gas, la moto se endereza. No, esta no... Si te falta fuerza, o sea, es que te cae, no puedes tumbar más. No, esta no puedo, es que te digo, cuando le doy al puño, no me responde en plan como la tuya. Esta es... Más progresivo. Y tengo que ir... Tengo que entrar más fuerte para salir normal. Si entro flojito, no tiene fuerza para sacarme rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay, que durrío! ¡Qué 갈idad! ¡ Hola cómo te he reido! ¡Qué calzada, se me han puesto de corbata! ¡Ach,ắm! Se me han puesto de corbata. Se nota la diferencia. Si iba así, en un momento según lo que he frenado dije que le voy. Das端 de T Toro. si que dices tu que la amortiguación se nota, sale disparar para arriba esta muy dura la suspensión, y esto no lo tengo, es regulable en cuatro posiciones, la tengo en la más blanda pues escucha, esto tira y esto se agarra, se nota cuando tu le das para salir de la curva, yo eso no lo puedo hacer es que lo que te digo, sale de curva y como que te falta y te cae es imposible, lo que tu haces es en medio de la curva pegarle el mangazo, yo le puedo pegar, pero vamos que no responde espérate que me baje la sangre gracias, me he quedado, quiere darte una vuelta gracias, está que sensación me voy a subir en esta y me parece una mierda ahora bueno barracos, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos el próximo domingo que os suba otro y a ser buenos, chao canallas aquí la verdad es que está de lujo no 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 no